No he venido a recordarte tu belleza, no he venido a dedicarte a un rock and roll. Hace un año Andrés Suárez lanzaba al mercado nervioso con este single Mi pequeña historia. Después de una intensa y gratificante gira pondrá la guinda del pastel a la misma, este 4 de noviembre, en el Barclicker Center de Madrid, una cita que le quita el sueño. No dejo de pensar, digo tío, que no te pongas malo de la voz, que ese día estés bien, que todo se haga bien, que los focos estén tal, que el sonido. Me preocupo mucho por mi trabajo porque para mí es lo primero en mi vida. No es para menos, ya que el cantautor gallego está a punto de llenarlo. Si esto sigue así, parece que se agotan las entradas o casi, y eso es surrealista. Estamos hablando de Barclicker Center, ya me sale bien, ya lo digo bien, pero es que es el Palacio de los Deportes de Madrid donde han pasado los más grandes. En su Facebook, el de Pantín, va contando los días que quedan para el concierto más importante de su vida. Un espectáculo que pretende ser una fiesta irrepetible para sus seguidores. Mi única intención, más allá de llenar o no del número de gente que vaya, como si vienen 10, pero es que se vayan a casa en shock, se vayan a casa diciendo, vaya bolo, he visto. Y eso es cuidar la imagen, cuidar los vídeos, cuidar la fotografía, cuidarlo todo. A pesar de tener en estos momentos miles de seguidores, no olvida sus inicios en el metro y sigue siendo consciente de quién es y de dónde viene. Si dejo tener los pies en el suero es porque me voy al agua, es porque voy a pillar olas en mi aldea de Pantín, no por otra cosa. A diferencia del anterior disco, por prescripción de su médico y sin ganas de hacerlo, descansará antes de empezar con su nuevo proyecto. El 6 me voy a Uruguay, vuelvo el 13 y voy a estar, lo que queda en noviembre, en el sofá. O sea, si no me aguanto dicen que me atan o algo así, o sea, me castigan, ¿sabes? Yo no voy a salir de casa, no me dejan, pero es que es así, tengo que parar, la gente tiene que tener ganas de... O sea, yo por mí estaría de gira toda la vida, pero es que yo creo que nos quemamos todos un poco, ¿no? Creo que es el momento de pegarse un descanso y ya era un disco. Un disco para el que ya tiene preparado 27 temas, como buen gallego dejado en el aire, sin tonar alguno, el próximo 4 de noviembre. Medianoche, vida mía, ya me voy.